Hoy les tengo unos secretos para preparar el mejor ceviche peruano. Uno de mis secretos principales es mantener la temperatura fría de nuestro pescado como si recién lo hubiéramos sacado del mar. Mi segundo secreto para que este ceviche sea riquísimo es cortar la punta del limón y al momento de exprimir no hacerlo en su totalidad para que no bote el amargor de la cáscara. Y con eso van a tener un ceviche delicioso como los que preparamos en Aromas del Perú.